Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Primero, perdón por la ausencia de estos días, pero bueno, he empezado a trabajar en otro sitio y pues la verdad que ando un poquito más liado que otras veces. Y venimos con las cartitas de la Comebol que han salido. Hoy en principio iba a traer pues el resumen de FUT Champions, pero el FUT Champions fue prácticamente injugable en cuanto a la conexión. Los partidos eran todos muy aburridos, todos similares, con mucho handicap y tal. Bueno, al final, resumen, os lo hago, oro uno. Empecé muy bien, creo que empecé 13-1 o 13-2 y al final pues de 13-2 a 28. Así acabamos. Así que os hago el resumen rapidito. Pero vamos con este Bow y este Chan Kalai. Y luego pues os haré un análisis de estos dos jugadores, aunque de estos dos jugadores pues no os traigo imágenes. Vamos con Bow, jugador que mide 1,74, tiene normal bajo, eso no me gusta y a veces sí que lo noto desapercibido en las jugadas, es diestro, 4 y 4. Y luego en cuanto al ritmo, la verdad que sí, acelera bastante bien y rápido. Se le nota rápido el tiro, me ha gustado bastante, las que ha tenido las ha metido. Y remarco las que ha tenido porque es que tampoco es que haya tenido tantas ocasiones porque me está cruzando contra gente de 2.300 puntos o 2.400. Yo no lo entiendo, yo tengo 2.000, 2.100 a veces y me está mezclando contra esa gente. La verdad que no entiendo eso. Así que partidos súper duros todos los que he jugado. Agilidad 95 y sí puede tener agilidad 95 pero el control de balón de 89 sí que se lo noto muchas veces como que controla el balón y sí que le queda un poco largo y eso hace que más de una vez pues le quiten la pelota. Luego tiene fuerza 80 que se le nota como si tuviese 70 porque al ser pequeñito y tal pues bueno, no se le nota mucho la fuerza. Y resistencia 90 que seguramente a mitad, bueno seguramente no, minuto 75 más o menos te pide el cambio. Y bueno, pase, un pase decente pero pase largo 78 por lo tanto pues de MCO no lo vais a poder utilizar, ¿vale? Como mucho por banda o delantero. Y vamos con Chang Kalai, el que para mí es el plato fuerte de esta promoción que ha salido hoy. Que mide 1.79, buena altura para la banda, tanto para la banda como para delantero como para MCO. La verdad que lo he probado en todas las posiciones, me ha gustado en todas. Alto en ataque, normal en defensa, mejor que su compañero. Luego tiene doble 4 filigranas y de pierna mala. El ritmo es bastante bueno y se le nota muy rápido, así que por banda a este lo podéis utilizar sin ningún problema. El tiro bastante bueno y los pases me han sorprendido. La verdad que tiene un muy buen pase porque tiene 99 visión y aunque tenga 86 de pase corto la verdad que los hace muy bien. No lleva ninguna asistencia, ¿por qué? Porque he fallado pues las que seguramente veáis en las imágenes. Luego regate, se le nota muy ágil, a este sí que se le nota ágil, ágil la verdad. Y control de balón, aunque tenga solo un puntito más, a este sí que le noto que después de hacer el regate y tal, pues lo hace bastante bien. Y luego físico, tiene casi los mismos parámetros, o sea, tiene 90 y 80 de fuerza. Se cansa también, ¿vale? También vais a tener que realizar algún cambio con este Chankalai. Pero, así que sin más, vamos a ver las imágenes que tengo de estos dos jugadores. Y luego aparte pues os hablaré de este Díaz, de este Ortiz, perdón, que tiene stats bastante interesantes para ser MCD. Y de este Anjileri, ¿vale? Así que vamos con las imágenes y decidimos si merecen o no la pena. Perfecto, pues ya estamos aquí con las imágenes de estos dos jugadores que han salido hoy de la Comebol. Tanto del señor Chankalai, jugador que ya digo, que me ha gustado bastante, bastante, me ha parecido muy bueno. Y de Bou, que, bueno, pues tenéis ahí un delantero rematador bastante interesante. Y ahí, como veis, la primera ha sido una combinación entre Chankalai, Bou y Douglas Costa, que, bueno, finaliza un poco mal Bou. Pero aquí, a bote pronto, o sea, de volea con la zurda, pues remata perfectamente. El tiro potente que tiene es muy bueno. Y como veis, pues la agilidad no va nada mal, te quiero decir. Ahí se está yendo de Danfrey's Tots. Sé conseguir muy bien por la banda y, bueno, pues pone el paso atrás. Pero, los autoblocks, maravillosos autoblocks, que todo lo cortan. Aquí, vais a ver una muy buena jugada entre Douglas Costa y Chankalai, que mirad qué rápido se gira. Es decir, ese movimiento lo tiene muy bien, esa agilidad, esa agilidad a la hora de girarse. Y, pues, eso va a dar bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo a la hora de defender minutos finales, como nos lo saquen de revulsivo. Aquí, es porque digo que tendría que llevar más asistencias. Porque ese balón, si no es por la conexión que estáis viendo arriba, ese balón, perfectamente le llega a Douglas Costa. Y seguramente, pues, habría sido gol. Aquí, otra ocasión donde se va muy bien por velocidad, la ponemos atrás y otro autoblock. Es decir, y así unas cuantas más. Por pases que ha tenido buenos Chankalai, han sido unos cuantos. Entonces, pues, creo que debería llevar algún gol más. Aquí, pues, una combinación entre varios jugadores donde Bow tiene suerte con el rebote. Y, pues, aquí acaba definiendo con la derecha, como veis. Define tanto con izquierda como con derecha. Dentro del área, en ese aspecto, no va a tener ningún problema. Aquí veis el movimiento de Chankalai, que bien se desmarca. Luego, la punta de velocidad que tiene, la aceleración, es muy buena. Y hace, pues, que se quede atrás el defensa. Aquí, pues, vamos a ver una jugada donde la vamos a empezar con Ortiz. Con ese jugador que, ahora os voy a hablar un poco de él, pero la verdad que muy sorprendido. Y, pues, otra vez con la zurda, Bow va a definir dentro del área. Al final, es un jugador que eso, la que tenga, seguramente, dentro del área vaya a ser gol. Y eso, en un delantero, la verdad que se agradece. Y vamos a terminar las imágenes con un muy buen gol de Bow. Mirad que bien se va de todos y con la derecha, Define. Perfecto, pues, una vez que hemos visto las imágenes, vamos a ver si merecen la pena o no. Voy a empezar con Bow. El cual, bueno, pues, para algún futchamio estemático y tal, pues, no está mal. No es el mejor delantero del juego, ni mucho menos. El índice de trabajo yo se lo noto. O sea, no lo noto bien ubicado a veces en las jugadas. Eso que tiene 98 de posicionamiento de ataque. La que tenga dentro del área la va a meter, porque el tiro sí que es bastante bueno. Luego, agilidad. Sí, se le nota ágil cuando lleva el balón. Pero, muchas veces, como que al controlar la pelota, pues, se le va un poquito el control. Y eso, pues, en escenarios competitivos, pues, al final, pues, va a afectar. Pero, bueno, ahora que ya se han acabado los futchamios de los TOTS, podéis hacer algún futchamios temático. Y os podéis rendir bastante bien. Encima, que está por 170, 160.000 monedas. No me parece caro. Ofrece buen rendimiento. Y encima, pues, tiene link verde con el otro jugador que habéis visto. Que, para mí, pues, ese es mejor. Es el mejor que ha salido en la promoción. Y la verdad que es bastante, bastante bueno. Pero este Bow, pues, bueno, como delantero acompañado de alguien más corpulento. O de alguien más rematador, más ágil, más... Que se posicione mejor. La verdad que va bien. Porque encima es un buen delantero a la hora de combinar. Tiene un 95 pase corto, lo que le ayuda a combinar. 99 visión. No va a tener problemas en ese aspecto. Es decir, va a ser un delantero que seguramente aporte goles a otro delantero todavía más top. Todavía más rematador que este Bow. En definitiva, que es una carta disfrutable, sí. Que si os gusta, sois argentinos y la queréis utilizar, os va a rendir. Sí, también. Y vamos con este Chankalai, que para mí es el que merece más la pena. Me parece un jugador muy bueno. Muy rápido. Muy desequilibrante. Y que por banda puede hacer verdaderos estragos. La verdad que me ha gustado bastante esta carta. Y por 200.000 monedas, que creo que está a estas alturas. Y con ese link verde con Bow. Pues, bueno, es una opción bastante interesante y que a mí me ha gustado. En definitiva, me ha gustado, la verdad. Se nota muy rápido dentro del campo. El tiro es bastante bueno. El pase es muy bueno. Y el regate también es bastante bueno. Es muy eléctrico. Bueno, es que tiene 99 de agilidad. Quiero decir, si a este jugador ya no se le siente ágil, pues... A ninguno se le va a sentir. En cuanto al físico. Lo único que no me gusta es la resistencia. Porque 90, pues bueno, a estas alturas ya incluso se empieza a quedar corto ese 90. Como que se necesita ya un 94-95 de resistencia. Pero por lo demás. Como revulsivos va a rendir. Como titular os va a rendir. Y si os gusta este jugador en específico en la vida real. O sois argentinos, como es el mismo caso de Bow. Pues os va a rendir y os va a gustar. Para mí, estos dos son recomendables. Sí, sobre todo, Chan Kalai. Jugador que por banda delantero de MCO os va a rendir. Bow. Para mí solo puede rendir delantero por banda. No lo termino de ver. Pero bueno, a alguien le podría funcionar. Y vamos con este Ortiz. Jugador que me ha sorprendido. Es muy bueno. Es un estilo Dante. O sea, es muy pequeñito. Bueno, a ver, no muy pequeñito. Unos 77 que no está mal. Tiene normal, pero alto en defensa. Perdón. Muy importante eso. Es zurdo. Y bueno, pues lo malo es que tiene dos de pierna mala. Pero es un MCD. Clarísimo. Pero es que es un MCD que tiene 98 de agilidad. Ojito, 98 de agilidad. Y luego es que mirar el pase. 94 de visión. 97 de pase corto. 93 de pase largo. Es decir, con la pierna buena. No va a tener ningún problema a la hora de sacar la pelota. Y luego tiene 86 de fuerza. Y 91 de agresividad. Y todas las stats de defensa, la verdad, que son muy buenas. Entonces, es una carta que por 30.000 monedas. Recomendada, no. Lo siguiente problema, que es paraguayo, ¿vale? Jodido darle química, la verdad. Y vamos con este Angeleri. Que para mí es un muy buen lateral. Me ha gustado. Es un lateral que me ha gustado. Y incluso os podría decir que me ha gustado. Por compararlo así un poco más que Tagleafico. Se le nota rápido. Se le nota fuerte. 86 de fuerza. Con 86 de agresividad. La verdad que bastante fuerte. Las stats defensivas son buenas. Porque tiene 81 de capacidad defensiva, que podría ser más. Pero para 30.000 monedas, que cuesta. Con 93 de agilidad. Ese pase. Incluso llegada al área. Porque tiene 85 de potencia de tiro. Yo, chico. Yo lo veo muy buen lateral el zurdo. Así que si necesitáis un lateral zurdo. No tenéis monedas. O tenéis argentinos. O queréis dar un link verde. En una 4-5-1. Con este jugador. Funciona perfecto. Ya digo. A mí me han gustado bastante estas cartas. Las 4. Evidentemente el que más recomiendo es este Chankalai. Pero. Todas las demás. Rinden muy bien. Este Ortiz. Ya digo. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y encima cuesta 30.000 monedas. Así que si necesitáis un MCD. Probarlo. Porque es muy barato. Y os va a rendir. Espero que os haya gustado. Si es así. Oye. Un buen like se agradece. Una suscripción allá abajo también. Y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.